Tengo que confesarte Me muero por besarte Yo no quería clavarme Dime si tú te sientes igual Si tú me haces un chance Aquí no hay nada que perder Dime si tú te sientes igual Si en mis brazos te puedes imaginar Yo me aviento aunque me pueda doler Porque sé que es más lo que puedo ganar Yo me he perdido baby Por quererte No puedo ganar Yo me he perdido baby Por quererte Yo me he perdido baby No pienso nada que no seas tú Contigo me siento cabrón Elevo mi chakra cuando a mi lado estás tú Tú y yo somos de mente abierta No tenemos tabú Ando buscando tu boca como en las pistas de blue Porque cuando te tengo enfrente desfría como el glue Ando en un viaje con chiquito pa' encontrarte Que a mi castillo vagabundo va a llevarte Te juro que vamos a pasarla chingón Yo me he perdido baby Por quererte Por quererte Yo me he perdido baby Por quererte Yo me he perdido baby Por quererte Por quererte Ay, por quererte No quiero enseñar Y sin ni se Pa' tenerte Aquí Tú Sí Sí Yeah, 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 yeah No pienso en nada que no seas tú Yeah, 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 yeah No pienso en nada que no seas tú Sí Yeah, 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 yeah Si en mis brazos te puedes imaginar Yo me aviento aunque me pueda doler Porque sé que es más lo que puedo ganar Yeah, 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 yeah Por quererte Yeah, 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 yeah Por tenerte aquí Yeah, 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 yeah Por quererte Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah